Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí Amores y luz En nuestra copa azul Don't get a walk of a soul I am a soul Don't get a walk of a soul Bravo! Olé! Don't get a walk of a soul Don't get a walk of a soul La noche irá sin tristeza de nostalgia A parecer un tango en nuestra herida Un aclarión sangriento No estás jamás Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí Amores y luz En nuestra copa azul Amores y luz Amores y luz ¡Gracias! Amores y luz